Solo la pasión del rock es capaz de generar historias tan intensas, tan complejas, tan delirantes como la que vas a escuchar a continuación Si no crees que tus sentimientos se vean afectados, ajusta tu potenciómetro emocional en el nivel mínimo Y prepárate, porque aquí llega el R.B.R. Radio Teatro Vorterix Rock La familia Nácape tenía una tradición navideña que se repetía todos los años indefectiblemente A minutos de la medianoche del 24 Augusto, el abuelo se escabullía a una habitación y regresaba instante después disfrazado de Papá Noel y con una bolsa repleta de regalos Sin embargo, ciertos años, perdón, año, aquella tradición pareció comenzar a tambalear De esta manera comienza el último radioteatro del año intitulado ¿Quién se disfraza de Santa? Bueno, yo voy a preparar un pollo con ensalada rusa y paso a comprar helado ¿Ustedes se encargan del Vitteltonet? Sí, da lo mismo eso Yo creo que hay un tema mucho más importante que deberíamos tocar este año, algo serio ¿Pretendés que yo no me ponga en pedo y termine tirándole trompadas a chicos y grandes como todos los años? Lo siento, en la curda navideña no se negocia, hermanito Sí, ya lo sé, Fanny, no te preocupes, sé que no tiene el menor sentido tratar de interponerse entre el alcoholismo y vos Ah, entonces me quedo más tranquila, Lardo El problema es otro, es un problemón de verdad, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira, creo que este año ya no es aconsejable que papá se vista de Santa Claus O sea, está demasiado entrado en años y últimamente hasta un poco incoherente Pero a los chicos les encanta, además papá solo tuvo un par de episodios donde se mostró confundido, nada más Abrí los ojos, Fanny, antes de hacerlo encontramos en la estación de servicio de la esquina Meando atrás de un surtidor y preguntando por su mamá, que murió en la década del 30 Bueno, sí, es verdad, puede que papá esté un poco gaga Pero no creo que sea aconsejable impedirle que se disfrace de papá Noel ¡Miren los hijos adorados! ¿Cómo están? ¿Preparando todo para Pascua? Navidad, papá, y sí Y sí, justamente estaba con ganas de hablar un minuto con vos, papá, para decirte algo Sí, claro, por supuesto, decime lo que quieras, hija adorada, te quiero ¿Qué te parece si este año descansás y no te disfrazás de papá Noel? Ojalá que cosas muy feas te pasen en la vida por guacha y envidiosas Es una hija pedorrísima, los odio a los dos No, no, pará, papá, no malinterpretes las palabras de Fanny Hay una razón para decirte lo que te dijo Sí, que se quiere disfrazar, dejar el piñón fijo y cagarme el protagonismo en el día de la lealtad Papá Noel y Navidad, papá, y no, nadie te quiere quitar el protagonismo Mis nietos me adoran cuando me disfrazo, así que no jodan El tema, papá, es que en estos últimos meses te notamos algo confundido a veces Y no queremos que la Navidad termine en caos, ¿entendés? Esta conversación no tiene sentido, yo me voy a disfrazar como todos los años y San se acabó ¿Se puede saber a dónde vas con una panera en la cabeza, papá? ¡A la monu! ¡Chao! Fanny y Dardo estaban preocupados por la sanidad mental de su padre Y temían que las Navidades pudieran arruinarse Pero a su vez, tampoco querían quitarle a gusto el placer de disfrazarse de papá Noel como cada año Luego de mucho deliberar, los hermanos llegaron a la conclusión que lo mejor era evaluar responsablemente Si su padre estaba en condiciones o no de convertirse en Santa Claus por una noche ¿Tiene sentido esto, Dardo? Y a mí no se me ocurre nada más, ¿a vos sí? Y no, la verdad que no Es como si le estuviéramos haciendo un casting a nuestro propio padre para ver si puede ser nuestro papá Noel Puede sonar raro, pero es lo mejor, ¿eh? Sí, ¿sabés qué puede ser? ¿Y papi? ¿Cómo va? ¿Ya te terminaste de disfrazar? ¡No! Es que no encuentro las pistolas y la estrella de Jerry Te lo dije seis veces ya, el disfraz de papá Noel es no de cowboy ¡Ah, entonces sí! ¡Ya estoy listo! Vení para acá, si te vemos bien, entonces, pa, dale, dale ¡Bueno! ¡Ah, ah, ah! ¡Buenas noches, América! ¿Qué te dije? Te puede llegar a ser un desastre irremontable, Fanny ¡Qué un saludo, nada más, che! Se vistó de la cintura para arriba, nada más Abajo está completamente en bolas Sí, quise obviar ese detalle horrendo para ahorrarle la vergüenza ¡Sí, giles! Se convencieron que estoy más preparado que nunca para el rol Eso te pregunto yo a vos, Fanny ¿Te convenciste que papá no va a poder regresar a Santa Claus este año? Por desgracia, sí Ahora tenemos que ver qué le decimos a los chicos Se van a desilusionar muchísimo, chicos Para Fanny era muy compleja tomar aquella decisión Pues había ciencia cierta a lo mucho que sus hijos y los de Dardo se emocionaban con la Navidad El mundo basalto del festejo siempre había sido la irrupción del abuelo Augusto disfrazado y lleno de regalos Era evidente que alguien debía hablar con los niños con atelación y explicarles lo que estaba por suceder aquel año ¡Chicos! ¿Pueden venir el segundo? ¡Estamos jugando, tía! Vengan, por favor, que tenemos algo importante para decirles ¿Qué pasa? Papá Noel llamó hace un rato ¿Llamó? No escuchamos el teléfono Bueno, en realidad estuvimos hablando un rato por Skype ¿Qué quiere, papá Noel? ¿Le dijiste que quiere una bici de regalo? ¿Le dijiste? Sí, sí, le dijimos todo, sí Él dijo que va a tratar de mandar todo lo que pidieron Pero avisó que esta vez no va a venir ¿Qué? ¿Por qué no? Si viene todos los años, ¿por qué no? Se cagó el tobillo como un gil Tiene un huevo en el tobillo como Maradona en el 90 ¡Oh, pero viene todos los años! Nosotros lo queremos mucho Y sí, nosotros también Y no se preocupen, ¿eh? Puede que él no venga, pero todo el resto va a ser igual Métanse la Navidad de Lupita, ché No, ¿cómo? Sí, sí, si no viene Papá Noel ni vale la pena festejar Este año no cuenten conmigo Ni conmigo Fuck you, Papá Noel Oye, pero no se pongan así, chicos Tampoco está grave, ché Es peor Estas van a ser las navidades más chotas de la historia Uy, esto se complica cada vez más, Fanny Tengo miedo que terminemos teniendo un festejo triste Triste, triste Dardo y Fanny se miraban preocupados sin saber qué hacer Se vestirá Augusto de Papá Noel Mañana lo sabremos al presentar el segundo capítulo de ¿Quién se disfraza de santo? Pese a que por momentos se encontraba perdido en el tiempo y espacio En otras ocasiones, Augusto comprendía perfectamente bien lo que sucedía a su alrededor Por eso se percató acerca de lo que planeaban sus hijos Y la noticia no hizo más que indignarlo Para hacérselo saber, el anciano pidió tener una charla con Dardo y Fanny Y así comunicarles una drástica decisión que había acabado de tomar ¿Para qué querrá vernos papá? Lo pienso y se me pone la piel de gallina Seamos optimistas, Dardo, por favor Tal vez se dio cuenta que estás muy mayor para disfrazarte de Papá Noel este año Ay, ni una cosa Estuve pensando mucho en lo que me dijeron Y llegué a una conclusión ¿Y te diste cuenta que ya no estás para estos trotes y querés frenar un poco? No, me di cuenta que tuve dos hijos de mierda Y que hubiera sido preferible tener perros, nada más Pero ya es demasiado tarde para recular Ay, no digas eso, papá, por favor Nos costó mucho tomar esta decisión ¿Quién me habla? Mis hijos están muertos para mí Ah, no, todavía no Porque me tienen que ir a comprar las pastillas para la presión a la farmacia Pero después están muertos Ay, te dije que esto se nos iba a complicar, Dardo Y no me quisiste creer Papá, vos tenés que entender cómo son las cosas A veces se están demasiado perdidos Confundirías mucho a los chicos Déjame de joder, no hay chance de que me equivoque todos los años Me disfrazo de majul De papá Noel te disfrazás todos los años, no de majul ¿Ves que es un peligro? Mirá si en vez de feliz navidad terminás diciendo No creas todo lo que lees y escuchás Solo tu espíritu crítico podrá salvarte Se cagan las navidades para toda la eternidad Ay, 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 puede que a veces me confondo un poquito Pero lo único que sé es que ustedes me critican de puro guacho Ay, no digas eso, papi Lo hacemos pensando en los chicos Para no arruinarles la inocencia, ¿sabés? Lo único que sé es que le acabo de declarar la guerra a ustedes dos Y por eso pienso arruinarles las navidades a toda la familia Mirá la cara de odio que tiene No sé si estuvo bueno haberle hecho enojar tanto, ¿eh? Ahí tenés, esto es la guerra, ¿eh? Ustedes me van a tratar de ser in Ya van a ver Cuando vuelva de la imprenta se inician las hostilidades Hace mil años que ya no trabajas en la imprenta, viejo Se prendió fuego en el 84 Y ahora ahí hay unas canchas de padel abandonadas Oh, mejor, no tengo que ir a laburar Puedo planear el ataque ya mismo Ya se van a arrepentir de lo que hicieron a su padre Dardo y Pani guardaban secretas esperanzas Que la senilidad de su padre le hiciera olvidar aquella amarga promesa Pero, claro, eso no sucedió Fue minutos más tarde Augusto que se estaba poniéndose en marcha con su vengativo plan Y sus objetivos no eran otros que los más inocentes Sus pequeños nietos ¡Gamoncito, Andy! ¡Acá! ¡Ustedes en los juegos! ¡Acá! ¡Arriba de la trepadora! Bueno, bajen porque hay muy malas noticias para ustedes Oh, ¿qué pasó? Bueno Este año no hay Navidad Hoy sí, nos enteramos Mamá no se le ha dicho que había problemas El tema es que a Papá Noel se lo violaron Lo dejaron y le dejaron el opi del tamaño de un ojo de buey Se lo violaron Duro y parejo El muy salame se quiso meter sin custodia en un barrio medio furero del África Y terminó empernado por tres sacados atrás de un callejón ¡Uy, no! ¡Pobre! Sí, bueno La cosa es que ahora está culo para arriba en un hospital Y está de pésimo humor Así que canceló la Navidad para siempre Papá, ¿qué le estás diciendo a los nenes? Ninguna barbaridad, ¿no? No, para nada Ah, y a Papá Noel le contagiaron sida en el hospital en una transfusión ¡No! ¡Pobre Papá Noel! ¡No! 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 La está pasando re mal ¡No, viejo! No podés decirles esas cosas a los nenes Los traumás por vida ¿Y qué pensás que a mí no me trauma lo que me están haciendo? Así que si me permitís voy a seguir hablando con mis nietos Les quiero contar de esa noche en que Papá Noel se emborrachó Y terminó preso por acogotar una puta ¡No! ¡No! Le evidente que Augusto estaba fuera de control Y había que frenarlo como a los que escriben esto Fanny y Dardo pensaron durante horas en busca de la mejor solución para todos Se dieron cuenta que si contrataban a un actor que hiciera de Papá Noel en la Navidad Tal vez el anciano desistiera en sus sucios intentos para arruinar todo ¿Vos decís que esto va a funcionar, Fanny? Y tal vez cuando papá vea que ya contratamos a alguien y no tiene más esperanza se cague, ¿viste? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Uy, este tipo es perfecto Panza redonda, cachetes colorados, una barba blanca larga Hace más de 15 Navidades que el laburo de Papá Noel le saco todos los yeites Sí, al verlo me doy cuenta que tomamos la decisión acertada, la verdad ¿Están seguros, mangas de traidores? La verdad que sí, papi Mira, aunque te duele, es lo mejor para todos, ¿ves? No me pueden quitar esto, es la tradición familiar Este tipo es un mal bicho, andá a cerrochar del piso a otro lado Por favor, yo no quiero interponerme en una disputa familiar Ya demasiado tarde, prepárate para que tu familia reciba tus pelotas en una caja de zapatos No sé si quiero agarrar este trabajo Ay, nuestro papá está exagerando, no se preocupe, no pasa nada El puesto es suyo, maestro Bueno, ya tomaron la decisión, háganse cargo del desastre que van a armar Acaban de ocasionar un terrible tren de consecuencias Ay, que ha ganado de los pelos, Augusto realizó su amenaza con los ojos rojos de furia Cando Pan y Dardo enterrados Aterrados ¿Arruinará realmente la Navidad? Mañana lo sabremos al presentar el capítulo final de... ¿Quién se disfraza de santa? Capítulo final Pese a las preocupaciones de Dardo y Fanny En ningún momento lograron convencer a su padre de deshacer con las hostilidades Recordamos que el viejo iba a ser Papá Noel Los padres de los hijos ven que no sirven, lo quieren reemplazar Contratan a un actor Está muy grande ¡Me quieren correr! Exactamente Bueno, finalmente cuando el 24 llegó, Augusto no se había resignado A que el puesto de Papá Noel haya sido para otro Y su juramento de arruinarles la Navidad a todos seguía en pie Antes que el hombre contratado para ser de Santa Claus llegase al hogar Los nervios de Fanny y Dardo, que son los hijos, eran insoportables Ay, che, ¿cuándo llegue este hombre? Por favor, no soportes atención, che Tratemos de calmarnos un poco, Fanny Estamos al borde de la histeria Es que no quiero que le demos la menor chance al papá de vestirse como Papá Noel esta noche ¿Entendés? Arruinaría todo ¿Y ustedes? ¿Todavía se piensan que esta noche la paso acá después de la trastada que me hicieron? Están drogados ¿Qué estás diciendo, papá? ¿Cómo que no la vas a pasar con nosotros? ¿No te escuchaste lacra? La voy a pasar en el centro de jubilados puteando la vida y especialmente a ustedes dos No, 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 no puede ser, los 24 los pasamos juntos siempre, papá No hubieran pensado antes de contratar a otro Papá Noel, forro ¿Cuánto falta para la vida y los regalitos más? No aguanto más Ay, muy poquitas horas, mi amor, tenés que aguantar un poquitito más y listo, ¿eh? Muy poquitas horas son las que le quedan a Papá Noel, de vida ¿Podés creer que el muy boludo se cayó del trineo en pleno vuelo? ¿Qué? Nada, no escuches a tu abuelo que está haciendo bromas No, pero sí, sí se hizo garón para la cabeza contra el asfalto, créeme Los médicos lo están tratando de salvar, pero lo más probable es que la quede Ya hay tres personas disputándose los órganos casi a las piñas ¡Pobre Papá Noel! Y es que no se anda en trineo por los aires con un pedo de novela El muy sacado se había bajado tres tubos de vino, ¿podés creer? Ay, nada de eso sucedió, mi amor Te prometo que esta noche va a venir Papá Noel, como siempre Bien, entonces me voy a jugar Ay, llegó el actor ¿Qué, Papá Noel? Le voy a abrir Ay, mirá, Papá, haz lo que quieras, sea anda al centro de jubilados o pasalo con nosotros Lo único que te pido es esto, tengamos las fiestas en paz, ¿vale? Augusto ni siquiera respondió al pedido de Pani y se fue refunfuñando a su habitación Todos estaban seguros que el abuelo seguiría al centro de jubilados, tal como lo había prometido Y así fue, al menos por unas horas Pero cuando el reloj dio a las doce de la noche, Dardo y Pani estaban por tener una sorpresa muy desagradable ¡Feliz Navidad a todos! Gracias, papi ¿Dónde está Papá Noel? Escuchen, escuchen todos Hay alguien en el techo, ¿escuchan? Ay, sí, me parece que sí Me parece que tenemos que mirar en el jardín de atrás Me parece que vino alguien con regalos ¡Oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad para todos! Ay, Papá Noel, ¿pudiste venir? Sí, claro, vino, vino Ay, pensé que estaba a punto de cargar fuego, como había dicho el abuelo ¡No! ¡Aquí estoy, preciosa! ¡La caja no hay que hacer! ¡Ja, ja! ¡Pelice Paguas! ¡La caja está en orden! ¿Qué haces así vestido, viejo? ¡Más respeto, anti-migrante y fraz! Estás en pantalón gris, con una remera de independiente y una barba pedorrísima hecha de algodón Ay, este me da miedo, se está cayendo a pedazos ¿Para eso Papá Noel es zombie? ¡No! ¡Ah, eh, sí! Me convertí en zombie llevando regalitos a ti Vení que te la borra el cerebro, salame Ay, no, no, qué miedo Perdón, perdón, me estoy sintiendo bastante incómodo ¡Polete! ¡Se rullan pisos! ¡Ahora van caldera! Bueno, ganaste Papá, vamos a negociar a la habitación, lejos de los pibes Decime, ¿qué es lo que hace falta para que nos deje pasar una Navidad en armonía? ¡No, no, no! ¡No, no, no! Nada con el brazo Augusto y se lo llevó a la rastra hasta la habitación Luego de liberar por media hora, el muchacho se dio cuenta que la única forma de terminar la noche en paz Era cediendo todos los reclamos del anciano Así fue como el actor que hacía de Papá Noel Fue dejado de ir y los niños se prepararon para recibir al peor Santa Claus de la historia Bueno chicos, vengan, siéntense que les tengo que contar algo El gordo que vino hoy disfrazado de Papá Noel, no era Papá Noel Eh, ¿quién era? No sé, era... Era un chorro y algunos dicen que un violador Zafaron que el verdadero trajó ¡Feliz! Bueno, se me borró el resto, pero felicidades, ¿qué? Este Papá Noel cartonero me da miedo, papá, llévatelo, por favor, dale Es bueno, no le tengas miedo ¿Qué me trajiste regalo este año, Papá Noel? Me porté bien, me porté... ¿Qué te vas a portar bien? Si te veo todos los días y sos un diablo ¿Te pensás que no sé que vos sos el que me afane la guita de la billetera? Eh, abuelo, ¿sos vos sos Papá Noel? Es Papá Noel, Papá Noel ¡Oh, oh, oh! Me voy a contar, yo tengo mucho miedo No te vayas, que esto recién empieza Ya les voy a contar cómo fue que recibí mis superpoderes Resulta que una vez a mí, me pica una araña Ay, 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 ¿qué hacemos, Dardo? Hicimos todo lo posible, Fanny Si se cagan las navidades por culpa de nuestro padre senil ya no es culpa nuestra Me pica acá y así es como me transformó en Papá Noel Diciendo por el poder de Gris Ojalá que pese a todos los pronósticos pasemos una dulce navidad El resto de la fiesta fue desastrosa Pero los chicos se terminaron divirtiendo con quien llamaban Papá Noel Cartonero Cada año Augusto siguió con la tradición Pese a estar cada vez más en él Y nunca más, ni pan ni dar, debieron preguntarse ¿Quién se disfraza de Santa?